Mauricio, ¿qué tal? Buenos días, directo, en directo. Efectivamente, hace unos minutos estuvo el presidente de la República, Pedro Castillo, en el hospital Almanzor Ayinaga Atenjo. Vino a manifestar su solidaridad con los padres de la menor, que fue ultrajada hace unos días. Justamente nos encontramos en este momento con el papá de la menor, que nos va a dar más detalles sobre el tema. Señor, ¿cómo está? Buenos días, en directo para el respeto. Conversaron con el presidente Castillo, ¿qué es lo que les han mencionado? Sí, nos vino a dar nuestro apoyo, a mi persona, a esa niña. Y bueno, nos dijo que él iba también a un poco acelerar los trámites, lo legal, lo que es para esa persona, para que pague lo que se merece. Les ha ofrecido todo el apoyo en cuanto al tema legal, ¿no? Claro, sí, todo su apoyo legal me ha dicho. ¿Cuánto tiempo habrán conversado con él? Habría sido un lance de cinco, aproximadamente cinco minutos, no, no, ha sido algo muy corto, pero sí, nos aconsejó hoy todo eso. Además, sí, ha estado también, ¿es usted, la ministra y la mujer han podido conversar con la ministra y la mujer? ¿Qué les ha señalado? Sí, está, nos ha ofrecido muchas cosas, un apoyo psicológicamente. Lo que yo le he pedido algo, nos está ofreciendo muchas cosas y lo que quiero decirles es que no queden palabras, no en hechos también, que cumplan con lo que está diciendo. Y que no sea de solamente un mes o un mes, porque mi niña, eso es un trámite largo, o sea, que no me abandonen de acá a uno o dos meses, que cumplan con sus palabras también. Y otra cosa que quiero decir es que el Congreso de una vez cambie esas leyes, para que no usted ni una niña vuelva a pasar lo que le pasó a mi bebé. Eso tiene que cambiar sí o sí. Claro, ¿usted, por ejemplo, está también solicitando el hecho de que se puedan eliminar todos los videos que hay? Claro, hay un video que lo que ha grabado la dirin, lo que él ha compartido, que no decía, hombre, no ha tenido corazón y no tiene ni sensibilidad hacia la niña. Nunca debió publicar ese video, esa persona debe ser sancionada. Claro. Ahora, ¿usted, entonces, qué otra cosa le pediría a las autoridades en este momento, pensando que ha estado el ministro, que ha estado el presidente? Bueno, como decirles, como ya les vuelvo a repetir, me están ofreciendo muchas cosas, su apoyo, todo ha venido el Ministerio de las Mujeres, también conversé con el Ministerio de Justicia, por celular, y como le digo, siempre ellos quieren hablar de todo lo legal para que ese hombre pague todo lo que ha hecho a mi niña. Que se logre la cadena perpetua. Que se logre, que se logre, y principalmente que cambien esa ley. Yo, verdaderamente, yo quiero que cambien esa ley, para que ese hombre muera mejor, porque si lo van a tener encerrado, le van a comer gratis, desayuno, almuerzo y merienda gratis, y mientras uno va a seguir trabajando y luchando para poder comer. ¿Usted haría la pena de muerte? Directamente, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Germán, por este año. Mauricio fue justamente el papá de la menor usapada, quien, como comenta, estuvo hace unos minutos con el presidente Castillo, una conversación bastante suelta, cinco minutos, el mandatario estuvo, pero les ha ofrecido todo su apoyo a la familia. Ellos esperan que no los abandonen, sino que continúen en este seguimiento para que se logre la justicia en este caso. Directo en directo desde Chiclayo, RTT Noticias. Muchas gracias, Javier. El presidente Pedro Castillo estuvo personalmente en el hospital Almanzor Aguinaga, habla con los padres de la niña afectada, y hemos escuchado pedir justicia al padre de la pequeña. Dejamos por unos instantes ahora lo ocurrido en Chiclayo y volvemos, como habíamos anunciado.